Un día cualquiera, unos seres estaban leyendo en la biblioteca Tren de Papel. Sin embargo, otros seres oscuros los estaban observando. Mi nombre es Lendi. Ellos estaban haciendo el bien. Vamos a atacarlos. Y la biblioteca solo será nuestra. Huele de fin. No nos queremos dar más. No vuelvan a venir. O si no, sufrirán las consecuencias. ¿Cómo vamos a recuperar la biblioteca? Yo tengo un idea. Escalemos la malla. Ya estamos cerca de ellos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquila. Los libros se encargarán de hacerlo con nosotros. Una vez los libros rodearon a los seres oscuros, ellos se dieron cuenta que leer era lo mejor para sus vidas. A excepción del malvado Lendi. Los maldicos no van a poder vivir sin mí. Me voy. ¿De dónde vino este libro? Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!